Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un capítulo más del Let's Play de Assassin's Creed 1 Y lo habíamos dejado justamente por aquí, en Acre Y bueno, como veis, como veis, no lo he hecho todo, ¿vale? No lo he hecho absolutamente todo Me faltan por hacer estas atalayas y ayudar a estos... y salvar a estos ciudadanos Pero es que ya he completado como 4 o 5 barras de 15, ¿vale? De 15... y hacer 15 pequeñas barritas para aumentar la vida Y es que no me aumenta más, es decir, estoy al máximo Y me he dicho, bueno, como Acre, de hecho lo he comprobado hace poco Acre está igual que Damasco, es decir Es en plan de que los guardias nada más verte intentan matarte Me he dicho, pues no voy a hacer más lo de las atalayas Y voy a hacer hurto, interrogatorio y fisgoneo Y directamente a la casa de asesino ¿Para qué? Pues para, básicamente, hacer ya el asesinato Así que vamos a hacerlo Dile que he dicho que no No quiero soldados metiendo las narices en mis asuntos Escuchadme, señor No, escúchame tú a mí Esto es propiedad mía, no suya Me da igual si el propio Cristo le ha puesto al mando No es una petición, es una orden Tiene gracia Ese hombre no sabe ni dónde tiene la mano derecha Ha convertido los muelles en una ruina No dejaré que haga lo mismo aquí Pero leed la carta Veréis que las condiciones son generosas Me estoy hartando de esto Tomaré en consideración su oferta Pero dudo que cambie de opinión Ahora venga, fuera de aquí No cae muy bien El tal Shibran, creo que se llama Nuestro siguiente objetivo Nuestro penúltimo objetivo Ya viejo, dame eso Vale Carta que muestra que Shibran no tiene hombres en los muelles del norte Vaya Estoy por matarlos ya Vamos a ir a por este Interrogatorio Venga Pero sí En Acre también Si hay un grupo de guardias grande Me espotean y me dicen que Mira, ves Ves, tío Es que no puedo estar tranquilo ni En el suelo, macho No puedo estar tranquilo en el suelo El suelo de Acre está ahora bajo la jurisdicción del maestre Shibran ¡Vamego! Excelso dirigente de los caballeros teutones Los miembros de la tripulación se presentarán a la orden para su alistamiento en la flota Todos los barcos deben quedar libres de tripulación y de carga Los capitanes deben presentarse ante uno de los responsables de la orden teutónica para ser reasignados Cualquier intento de retener una de las naves incautadas Se castigará con severidad Bueno, pues yo te pego aquí Yo te pego aquí directamente No espero ni a que te vayas Venga No es culpa mía Solo obedezco órdenes Si quieres recuperar tu barco, habla con el tribunal No es eso lo que busco ¿Qué buscas? Shibran ha confiscado casi un centenar de naves ¿Con qué propósito? Un bloqueo Navegarán hasta mar abierto para establecer allí un perímetro ¿Por qué? ¿Es que Salahadín pretende atacar por mar? No, no es para defenderse de él Sino de nuestros barcos Para negarle más tropas a Ricardo ¿Por qué un aliado de Ricardo quiere debilitarle de esa forma? No lo sé Pregunta a Shibran Son sus órdenes Yo solo tengo que hacerlas cumplir Ahora Deja que me vaya Te he dicho todo lo que sé Lo siento Nadie debe saber Mira tío, ya tengo un guardia al lado Mira, ya tengo un guardia ahí tío Dios, qué asco Me está dando mucho asco, eh Vamos a por el cisgoneo rápido Shibran prepara un bloqueo naval Ya, ya Ese que prepara un bloqueo naval Para que hace falta que me lo jures Menos mal que con tres Es suficiente Pero es que Si no se hace insufrible Estas partes tío Y verás tú Jerusalén Que me acabo de acordar Cuál es la misión de Jerusalén O a quien tenemos que matar Que sí, que es a Ricardo Eh, perdón A Ricardo ¿Ricardo? ¿O a...? ¿Cómo se llama tío? Ese pavo ¿Ricardo o...? ¿O Rodrigo, no? No, Roberto Roberto de sable, coño Roberto ¡Quítese de en medio señora! Quítese, quítese, quítese Las cosas empeoran Su obsesión Y no tiene límites Ha abogado la guardia Ya nadie duerme La cosa empeoró Cuando decidió alojarse en el puerto Está planeando algo en el mar Por eso hemos venido aquí ¿Planeando qué? ¿Qué significa esto? Dos hombres en un rinco Cuchicheando Conspirando No es nada de eso Estábamos ¿Qué hacíais? ¿Qué secretos ocultáis? No lo entendéis Malditos asesinos Seguro que ya están aquí Vigilándonos ¿Os parece divertido? ¡Muy bien! Reíd ahora que aún podéis Doblad las patrullas ¿Cuáles? ¡Todas ellas! No tenemos tantos hombres ¡Buscadlos! Traed a nuestros caballeros Si es preciso Mi familia está enferma Y se muere ¿Os sobra alguna moneda? No lo entendéis Señor Soy pobre Necesito el dinero Si Bran se esconde en los muelles Por favor señor ¿Tenéis dinero? ¡Que no tengo un duro coño! Soy pobre Necesito el dinero Por favor ¿Qué haces de loco? Huir de ustedes Por favor Así que dejadme tranquilo Por favor Me voy a la Caseta de los asesinos De la feria Por Dios Qué sufrimiento Y solamente llevamos Siete minutos Y ya casi vamos a terminar Este recuerdo Pero bueno Lo quiero extender Porque es importante Esto es importante Hacerlo ya Rápido Porque ya queda Muy poco del juego Por Dios Cuán lejos está La casa De los asesinos Tío Tiene que estar aquí ya Mírala Ahí de frente Esta Uy Bien Cogido No subas Hola Altair Alguna noticia Almuelín Me ha dado otro nombre Se hace llamar Joder Conozco a ese hombre Lo acaban de nombrar Jefe de los caballeros Teutones Vive en el barrio Veneciano Y además Dirige el puerto De Acre Sí Todo eso ya lo sé Y más Continúa pues Dicen que Sibrand está consumido Por el miedo Enloquecido Por la certeza De su muerte Inminente Ha cerrado el barrio Portuario Y ahora se esconde Esperando Que llegue su barco Eso lo empeora todo Pero ¿Cómo se habrá enterado De tu misión? Mis víctimas Tenían relación Almuelín me ha dicho Que han corrido rumores De mis hechos Sí Debes estar alerta Altair Altair Sí Rafik Quiero pedirte disculpas ¿Por qué? Por dudar De tu entrega A la causa No Era yo el equivocado Creía estar Por encima del credo No te disculpes Como quieras Amigo Ve con cuidado Muchas gracias Rafik Avanzando la memoria A un bloque Más reciente Sibran se retirará pronto A su barco privado En los muelles Ese será el momento De atacar Pues venga Vámonos A por él Por favor Que alguien haga algo Vaya mamá ¿Por qué haces? Que sufriré tranquila No debe de estar en sus cabales Vale Cajo en la puta Tío Es que No puedo ni andar Tranquilo Déjenme Déjenme Nadie Y mucho menos Contra vos Eso decís Pero nadie ha salido En vuestra defensa ¿Qué debería pensar? Yo Yo llevo una vida sencilla Mi señor Como cualquier sacerdote No nos gusta Llamar la atención Sobre nosotros Tal vez O tal vez La tíos conoce Porque no sois un hombre de Dios Sino un asesino Nunca Lleváis la misma ropa Si ellos se cubren Como nosotros Es solo para inspirar Incertidumbre y miedo No os dejéis engañar ¿Me estáis llamando cobarde? ¿Desafiando mi autoridad? ¿Es que acaso Pretendéis Volver a mis propios caballeros En mi contra? No, 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 no Yo Yo no entiendo ¿Por qué me estáis haciendo esto? No he hecho nada malo Es curioso que digáis eso Porque Yo no recuerdo haberos acusado De ninguna fechoría ¿Son acaso los remordimientos Lo que os impulsan a confesar? No tengo nada que confesar Oh Desafiante hasta el final ¿Qué queréis decir? Guillermo y Garnier Se confiaron demasiado Y pagaron por ello Con sus vidas No cometeré el mismo error Si en verdad Sois un hombre de Dios Sin duda El Creador Os protegerá Y él Detendrá mi mano ¿Estáis locos? Es que ninguno de vosotros Impedirá esta sin razón Está emponzoñado Por su propio miedo Y por ello Ve enemigos Donde no existen Veo que la gente Comparte mi preocupación Lo que hago Lo hago Por acre Manteneos alerta Informad de cualquier actividad Sospechosa a la guardia Dudo que hayamos visto Al último asesino Malditos bastardos Ahora volved al trabajo Vale Si Bran lleva ese casco ¿Qué está haciendo este hombre? No ¿Por qué no se ha cogido al palo? Si estaba ahí Me cago en la leche No Pero ¿Por qué se tira al agua? Me cago en la leche Tío ¿Por qué coño se tira al agua? Si provocas un disturbio Lo mejor es salir de la zona ¿Pero por qué se tira al agua? ¿Solo? Madre mía Mira, ¿ves? Se tira solo, tío Al peligro Al peligro más absoluto No Si nadie quiere mover un dedo En defensa de vuestro maestre Yo mismo me encargaré De ese maldito infierno No deberías estar Al peligro más absoluto ¡Pero por qué! Al peligro más absoluto ¡Pero por qué! Al peligro más absoluto Al peligro más absoluto ¡Pero por qué! ¡Gracias! 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 vía pero suelta coño guardias guardias detenerme detenerme al asesino de esta forma madre enfrentarme a 500.000 personas Y si va a un templario ¡Oh tu bekas eso! quieto ¿Quién? 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 ¿Quién está de en medio, coño? ¡Hala! ¡Por fin! ¡Hostia puta, tío! Se están convirtiendo en un dolor de huevos y ya, eh No te han enseñado nada, mis hermanos Sé lo que me aguarda Como a todos Si no es Dios, ¿qué os aguarda? Nada No hay nada Eso es lo que temo Vos no creéis ¿Cómo puedo creer después de lo que sé? De lo que he visto Nuestro tesoro es la prueba ¿Prueba de qué? Esta vida es todo lo que hay Pues quedaos en ella un poco más Y contadme vuestra parte en el plan Un bloqueo marítimo Para evitar que los necios de los reyes cristianos enviaran refuerzos Cuando... Hubiéramos ¿Conquistado Tierra Santa? Liberado Estúpido De la tiranía de la fe ¿Liberado? Habéis destruido ciudades Y controlado sus almas Habéis matado a cuantos se oponían Solo obedecía a órdenes Creía en mi causa Igual que tú ¡Hala! Pues ya solamente queda uno Y nos vemos Porque yo me lo aspiro ¿Supiro? PUESTAR Fuera y pagano Detenerme al asesino Tien.. Tien... La casa de los asesinos. Me sale caseta, tío. Como no hemos tenido feria este año los de Sevilla, pues... Y entonces no le ayudaré. Ya, porque a mí la feria no me gusta, ¿eh? La verdad. Yo es que soy el sevillano más antisevillano de todos. Soy antisemana santa, antiferia, soy antitodo, antirrocío, antitodo, ¿eh? Es que a mí no me gusta nada de eso. Es que no... No, no, no le veo la gracia. Altair, has organizado un buen revuelo. He hecho lo que se me pidió. Acabar con la vida de Shibran. Ciertamente, lo has hecho. Deberías cabalgar a Masiaf e informar al Mualim de tu éxito. Sí. Debería volver y hablar con él. De esta y otras cosas. ¿Va todo bien, amigo mío? Te veo distante. No es nada, Rafik. Demasiadas cosas en la cabeza. Cuéntamelas. Deja que te ayude. Antes debo encontrarle sentido, pero... Gracias por tu ofrecimiento. Se trata de los hombres a los que matas. Sientes algo por ellos. ¿Cómo? Ah, amigo. Nadie espera que disfrutes de estas misiones. Culpa, dudas, simpatía. Todo eso es comprensible. ¿No debería temer esas emociones? Debes aceptarlas. Ellas te hacen humano. Claro. Y si me equivoco. Si esos hombres no merecían morir. Y si estaban confundidos. Descarriados, quizás. Pero de intención pura. Yo solo soy un Rafik. Eso está más allá de mi entendimiento. Quizá al Mualim te ayude a comprenderlas. Sí. Tal vez. Gracias, Rafik. Es un placer ayudar a alguien con tanto talento como tú. No me dice nada más. No. Vale. Avanzando la memoria a un bloque más recién. Pues nada. Ya solamente quedan dos bloques de memoria. El 6 y el 7. Y ahora vamos a salir del ánimos. No hay tanto tiempo, Biddy. La ventana del alzamiento es estrecha. Donde esté escondido, tiempo para recuperarlo. Trabajando en el... ¿Y cuando acabe? Nos encargaremos de él. Quiero ese informe de progresos mañana por la mañana. Tengo mucho trabajo que hacer. Así que haga lo que quiera el resto de la noche. ¿Me quieren matar? Nada más acabe todo esto. Creo que hay un problema con el ánimos. No. Funciona bien. Estoy seguro de que me eyectó cuando... Será mejor que te calles. ¿Me vas a contar de una vez qué está pasando? Tenemos que detenerles, Desmond. Cuando accedan a tu último recuerdo, tan solo acaban de empezar. Quieren cambiarlo todo. Nuestro modo de vivir, de pensar, de ser. Ya has oído la charla de Biddy sobre lo que está mal en el mundo y como necesitamos orden y disciplina. Así que nos lo van a dar. Sin pedirnos nuestra opinión. ¿Cómo? El tesoro templario. Ellos creen... ¿Estilman? Sí. Cargue el archivo de memoria de Desmond en la base de datos. Bien. Ha dejado ahí el boli. ¿Te lo puedes llevar, Desmond? Desmond, ¿te lo puedes llevar? Desmond, eres tontísimo. Entonces, ¿me estáis usando para encontrar el tesoro templario? ¿Cómo lo llaman? ¿El fruto del Edén? Sí. Bueno, parece que está en Masyad. No entiendo por qué están perdiendo tanto tiempo conmigo. ¿Por qué no envían a su gente para cogerlo? No pueden. No es tan simple. El artefacto de Masyad lo tenían, pero se destruyó en el accidente. Entonces, ¿qué esperan que yo, que mi antepasado, les cuente? Quieren que él les revele dónde están los demás. ¿Quieres decir que hay más objetos como ese? Ah, Desmond, no tienes ni idea. ¿Algún problema, señorita? No, Warren. Por aquí todo está Denver. Entonces, ¿dónde están los archivos? Debo trasladar estos archivos antes de que sospeche. Hablaremos luego. Espera, ¿qué significa todo está Denver? Significa que todo va bien. ¿Por qué Denver? Es una referencia al aeropuerto internacional de Denver y sus instalaciones subterráneas. Allí ocurrió el accidente. Vale, pues Lucy ya no nos dice nada más. ¿Podemos cogerle su boli, Desmond? Desmond, eres gilipollas. ¿Dónde está Vidic? Se metió por aquí. Bueno, como parece que ya no podemos hacer nada más. ¿Habrá algo más aquí? No. Vale, una vez dentro vamos a salir y vamos a ver que ya no hay nadie. Ahora ¿Seguirá ahí el boli? No, obviamente no. Pero puedo entrar en el de Lucy por lo menos. Sí. ¿Habrá algo más por aquí? Eliminado uno. 6 de septiembre. Estamos a 6 de septiembre. A las 8 y 25 de la mañana. Vamos a ir rápido. Lo de abajo del todo es lo primero, tío. Fecha 6 de septiembre a las 7 menos 10. D, para Lucy, asunto. Necesitamos información del suceso de día. Fecha 6 de septiembre a las 7 menos... ...dos minutos de Lucy para al menos 20 muertos en el accidente. Creo que es el lugar del lanzamiento. Si no es del lanzamiento, sí lo es del ensamblaje. Habría que intentar infiltrarse. Estar hablando del lanzamiento del... ...i... ...del... ...i abstergo. D, para... ...de... ...para Lucy. ¿Cuál es el propósito del lanzamiento? Lucy para el desconocido. A las 7 y cuarto. Transvisor de órbita terrestre baja para el artefacto. Una extensión de los experimentos de hace 5 años sobre respuesta acondicionada. Si tienen éxito, lo controlarán todo. Del desconocido para Lucy. ¿A qué te refieres con todo? Del Lucy para el desconocido. A nuestras mentes. ¿Qué hay de Desmond? Le están usando para localizar otro objeto. He intentado retrasarlo, pero ya están cerca. ¿Sabe algo de nosotros? No. Bien, que siga así por ahora. ¿Podéis enviar ayuda? Vale, medicinas más rápidas y barata... Mira, esto se lee así. Problemas. Dice, ¿podéis enviar ayuda? Eh... 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 Es... Ta... De... Mos... Po... Por... Por... Al... Por allí. Estaremos por allí. Estaremos por allí. Vale, que están por aquí. Van a estar por aquí. Van a estar por aquí. Vamos, que Lucy es una infiltrada en Abstergo. Y... De Warren no puedo hacer nada, ¿verdad? Ah, sí. Sí que puedo. Pensaba que no. Dos enviados. Que no hace falta. Dos eliminados. Y... Oh... Vale. 6 de septiembre. Vale. A las 12. Sí. Vale. Cientos de hospitalizados en el escándalo del agua contaminada. El holding de empresas Abstergo se enfrenta a la acusación de manipular en secreto el suministro de agua de una pequeña ciudad para probar un medicamento sintético conocido internamente como Nuevo Fluoruro. Adiós al último estudio de cine de la nación. Hoy es un día tristemente histórico ya que se ha cerrado el que ha sido el último estudio de cine del país. La explosión de los videojuegos y el aumento exponencial de la piratería de películas se consideran las causas principales del cierre de esta industria. Jeje. Del departamento de seguridad. Vale. De Alan Rikin a Warren. Warren. He descargado el análisis de su último descubrimiento sobre el terminal seguro de la sala de conferencias. Es imprescindible que lo revise y se ponga en contacto con nosotros para darnos sus comentarios. No podremos continuar la búsqueda hasta que se desconecte. Es un asunto prioritario. De Warren a Alan Rikin. No puedo conectarme al ordenador. Me pide una contraseña. De Alan Rikin. Para Warren. Hablaré con los de seguridad. Compruebe su email luego. 0 0 0 6 2 6 7 7. Vale. Y este es el último que vamos a ir abajo del todo para ver. Vale. Este es el de Industrias Aptergo, no sé qué. Vale. De Henry Lehman para Warren. Información confidencial. Ahora sí que nos llega la mierda al cuello. Alguien ha conseguido filtrar unos cuantos documentos sobre los estudios de mejora de fluoruros y ahora la división farmacéutica está siendo investigada por los federales. Han cerrado los laboratorios. ¿Leíste los informes? ¿Pero en qué demonios estaban pensando? Casi envenenan a toda la ciudad. De Jane Birkham para Warren. De Jane Birkham para Warren. ¿Todo va bien? Vaya, has visto las noticias. Supongo que esto repercutirá en las acciones. ¿Quieres que comamos juntos? Es sobre esos idiotas de la división de las pastillas. Tenemos preparada una nota de prensa sobre el satélite. Justificaremos el retraso del lanzamiento hasta el 21 diciendo que estamos mejorando el área de cobertura. Diremos que si hay menos interrupciones de llamadas. Todo para beneficiar a nuestros clientes, claro. Asegúrate de que tienes lo que necesitas para que todo esté listo para la nueva ventana de lanzamiento. 0, 0, 0, 6, 2, no sé qué. ¿Se podrá entrar en la sala de conferencias? No, no me deja pulsar nada. Hostias. Pero hay un ordenador ahí, ¿no? Sí, ahí hay un ordenador, tío. Bueno, pues nada. Pues a dormir. No puedo hacer nada más. Pero parece que... Alguien estará aquí pronto. Porque en el correo de Lucy estaba camuflado el mensaje de estaremos por allí. Uy, ¿y esos mensajes que él ve en flashes? Sí, sí, ya voy. Ya casi hemos terminado. ¿Y después qué? Ya lo verá. A lo mejor le dejan mirar cuando empiece. No es tan terrible como cree. Mire, sé que no van a permitir que me vaya. Así que, ¿por qué no me dice qué está pasando? Es un capricho. No soy ningún estúpido, Miles. Creo que ya ha descubierto bastantes cosas. No sé de qué demonios me habla. Ah, claro que no. Está bien, déjeme que le haga otra pregunta. ¿Cuál? Algunas cosas de las que veo en el ánimo parecen incorrectas, falsas, como si la historia, no sé, no cuadrara. ¿Con qué, señor Miles? ¿No cuadra con lo que ha leído en una enciclopedia online? ¿Con lo que le enseñó el profesor de historia en el instituto? Permítame una pregunta. ¿Esos supuestos expertos tienen acceso a un conocimiento que está vetado a los demás? Hay libros, cartas, documentos, todo tipo de fuentes materiales del pasado. Algunas parecen contradecirse con lo que estoy viendo en el ánimo. Es fácil escribir un libro y poner en sus páginas lo que a uno le dé la gana. Cualquier cosa. Antes se creía que el mundo era plano. Hay gente que aún lo cree. Sí. Sí, los terraplanetas de los cojones que son gilipollas. El hombre no llegó a la luna. Incluso hay un libro que asegura que Dios creó el mundo en siete días. La Biblia. Y es un bestseller. Y es un bestseller. Supongo que la clave es que no debería confiar en todo lo que oye, ni todo lo que lee. ¿Cómo decían sus antepasados? Nada es verdad... Y todo está permitido. Sí, exacto. En parte es lo que hace a Alanimus tan espectacular. Es imposible una falsa interpretación. Nada es imposible. Touché, señor Miles. Ahora que le he respondido, ¿podemos empezar? Ya solamente queda Roberto de Sable. Puedo hablar con Lucy, o puedo hablar con Warren, o puedo hacer algo más aparte, antes de ir a hablar con mi queridísimo Almualli. ¿Puedo robarle? No puedo robarte... No, no puedo robarte. Pues nada, Alanimus. Vale. Pues Alanimus. Ya queda muy poco, ¿eh? Quedarán... Dos vídeos. El siguiente... Quedarán dos vídeos. Van a quedar dos vídeos para... No pierda el tiempo. Este... Y este. Quedan dos vídeos. El que vamos a ir ahora... No sé si. Ahora vamos a ir aquí. Vamos a ir... A donde nos mande Almualinga por Roberto de Sable. Y el siguiente... Será el penúltimo. El siguiente será el penúltimo vídeo. Lo más seguro. Ven, hijo mío. Hay mucho que discutir. Ya estamos cerca, Altair. Roberto de Sable es lo único que nos separa de la victoria. Su voz da las órdenes y su mano tiende el dinero. Cuando muera, nadie sabrá que existe el tesoro templario y su amenaza desaparecerá. Aún no entiendo cómo algo tan simple puede provocar tanto caos. El fruto del Edén es la tentación materializada. Mira lo que le ha hecho a Roberto. Tras haber probado su poder, el tesoro le consume. No ve en él un arma peligrosa que hay que destruir, sino una herramienta que le ayudaría a cumplir sus ambiciones. ¿Él anhela el poder? Sí y no. Soñaba y aún sueña como nosotros en la paz. Roberto solo ansía ver Tierra Santa destruida por la guerra. No, Altair. ¿Cómo puedes no verlo cuando eres tú quien me ha abierto los ojos a mí? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieren él y sus seguidores? Que toda la humanidad esté unida. Yo respeto su meta y la comparto, pero voy contra sus métodos. La paz es algo que hay que conocer, entender, abrazar. Él usa la fuerza. Y en su camino nos roba el libre albedrío. Es extraño verlo bajo esa luz. Nunca debes odiar a tus víctimas, Altair. Ese sentimiento envenena y te nubla el juicio. ¿No se le puede convencer? ¿Para qué renuncia a esa locura? Le he hablado a mi manera gracias a ti. Cada asesinato era un mensaje. Pero él ha preferido ignorarlos. En ese caso no nos queda elección. Os enfrentasteis por primera vez en Jerusalén. Es allí donde lo encontrarás. El último obsequio para aumentar tu fuerza. Ve, Altair. Una espada topró. Una espada topró. Nueva habilidad conseguida. Maestría en la espada, mayor daño. Cuchillos extra, incluso. Vale, pues ya estamos al máximo de chetamiento, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí. Yo creo que ya estamos al máximo de chetamiento. Pues nada. A Jerusalén. Hacia Jerusalén. Que voy a hacer lo mismo, ¿eh? Como va a estar petadísimo de guardias. Voy a hacer un par de atalayas para conseguir ver tres investigaciones que no sean de informantes. Y directamente al siguiente vídeo. Que será seguramente el penúltimo. Lo más seguro es que sea el penúltimo ya. Esto, si me tiro por aquí, es más rápido. Porque bajo directo. Pero es que es eso. Ya igualmente, ya no merece mucho la pena hacer atalayas y rescatar ciudadanos. Porque ya hemos llegado al máximo de nuestra vitalidad. Hemos llegado al máximo de nuestra vitalidad y de todas nuestras habilidades, de fuerza, de todo. Lo tenemos absolutamente todo de alta iria. Digamos que tenemos al personaje chetado al máximo. Máximo nivel. Así que... Jerusalén. Allá vamos, como último destino. Se me ha ido, se me, se, 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 se me ha ido el caballo. Caballo. Se me fue, se me fue. Lo que sí que creo es que en este Assassin's Creed se podía conseguir la ballesta. Creo que en este Assassin's Creed se podía conseguir la ballesta. Pero había que hacer... Creo que todos los coleccionables y todo, 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 todo al 100%. Cosa que era una tontería, porque si no podías conseguir la ballesta para jugar bien. Además, creo que la ballesta... Y creo que, creo recordar que incluso la ballesta era... Era de munición infinita. Por favor, ten más cuidado. Creo recordar. Igualmente, Jerusalén, como es súper ultra mega pequeña... Lo voy a hacer todo bastante prontito. Que Jerusalén es súper pequeña, tío. Sí, sé que tengo ahí a los monjes, pero es que es más rápido así. Vale, pues de frente para acá. De hecho, es que sí, está todo recto el barrio medio, el distrito de... El distrito medio. El distrito de clase media. ¡Suben el país! ¡Eso ha muerto por defenderlo! Lo malo es que verás como cuando me vean correr. Bueno, no, ¿qué coño? Voy a mantener la espada puesta. ¡Arriba! Bueno, sí que hay una razón, eh, amigo, pero bueno. ¡Yep! ¿Qué haces? ¡Yep! ¿Qué haces? ¡No, hombre! Hay un águila rondando por aquí. Ahora tengo 15 cuchillos. ¡Ay, puta! Lo que no entiendo es por qué se caen. Aquí no se te ha perdido nada. ¡Largo! Intenta dispararme desde ahí. Chulo. Cuando detecta mal, detecta súper mal, eh. ¡Oye, que estás alta a ir, por favor! Eso. Vale. Vale, mira, tenemos aquí un hurto ya. Y un informante. No. Voy a... Vale, aquí tenemos un hurto. Iré a estas atalayas de aquí a ver que se cuece. Y nada, pues en el siguiente capítulo comenzamos directamente ya con las... Haciendo las informaciones. Las... Las investigaciones. Así que chicos, chicas, muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Dadle like si os ha gustado, dislike si no. Y ya sabéis, si queréis apoyar esta serie y queréis apoyar el canal, tan solo tenéis que darle like a los vídeos, suscribiros, compartir, comentar y activar la campanita de la suscripción para que YouTube os avise de cuando subo un nuevo vídeo. Así que nada más. Un saludito a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Assassin's Creed. ¡Hasta otra, zagales!